¿Han pasado 11 años desde que vimos la última entrega numerada de un juego protagonizado por Tavis Touchdown? No More Heroes 3 es un juego muy esperado y hasta su anuncio en 2019 un proyecto que parecía imposible. Y tras verlo completado parece aún más imposible que exista que se hayan delineado los actos de esta manera. Se nota que a Goichi Suda le han dado libertad creativa total, que este es su juego y que lo ha hecho tanto para él como para los fans de la saga. El título que llega a Nintendo Switch este 26 de agosto es una extravagancia, un derroche de creatividad, un chiste constante y una obra, como la primera aventura de Travis para Wii, que tiene decisiones muy acertadas y otras que son directamente de llevarse las manos a la cabeza. Travis, el tipo aficionado a los animes de Magikarp Girls, que se compró una katana láser en una casa de subasta online y que alcanzó en varias ocasiones el primer puesto en la clasificación de la asociación de asesinos, tiene esta vez un objetivo mucho más ambicioso, liberar la tierra de las pandas de alienígenas que amenazan con conquistar el planeta. Y podrían hacerlo fácilmente, pero ante la resistencia de Travis, su líder, el príncipe Fu, propone un juego, una clasificación de superhéroes intergalácticos que sirve, al fin y al cabo, para estructurar la aventura del mismo modo que en los anteriores juegos. De hecho lleva mucho más allá la fórmula, cada sección que ocurre entre un jefe final y el siguiente es un capítulo como el de una serie de animación japonesa, con su opening y su ending. Al comienzo de cada capítulo aparece un vídeo donde Travis y su colega Bishop hablan de cultura popular, soltando una referencia hasta otra al anime, a las películas de serie B, al cine de los 80, en tarro japonés y especialmente a la obra de Takashi Miki. Esto es sólo una pequeñísima muestra de una obra de autor, en la que Shuda habla directamente sin tapujos de su gusto. Esa referencialidad es algo que se extiende a todo, a la trama, a un guión con bastantes heroes inesperados, al diseño de enemigos, a los minijuegos, a los escenarios y por supuesto, claro, a los jefes finales. Como en los anteriores No More Heroes, son la estrella de la función. Son personajes que tienen el trasfondo suficientes para que te importen mucho o poco o para que lo odies tanto que desees acabar con ellos rápidamente. Son excéntricos, tienen diseños geniales en la mayoría de los casos y sus enfrentamientos, por supuesto, son memorables. Una lluvia de ideas alocadas que funcionan a veces genial y a veces peor, pero que desbordan creatividad y juegan constantemente con nuestras expectativas, tanto en lo mecánico como en lo visual. Eso sí, la trama general de No More Heroes 3 es más simple que el mecanismo de un chupete. Travis va derrotando alienígena tras alienígena para salvar el mundo, pero ese tono pulp, punk, humorístico y extravagante de la anterior entrega está llevado aquí a la enésima potencia. Cualquier fan de los juegos de Wii va a disfrutar como un enano y además Shuda es más consciente de los tiempos en los que vivimos. El sexismo de ciertas situaciones de los juegos anteriores y de algunos diseños de personajes aquí tiene menos presencia o está mejor llevado. Shuda 51 ha encontrado el tono perfecto, la gracieta, el hacernos sonreír cada rato que tenemos los Joy-Con en las manos. Al fin y a cabo hablamos de un juego en el que aguardamos partida haciendo caca y que la primera vez que lo hacemos aquí, Travis dice que ha bebido demasiado cerveza y que le duele la barriga. Hay que tener en cuenta que la autorreferencialidad es constante y fundamental, no impedirá disfrutar de él haberse perdido los anteriores, pero sí que hay muchas situaciones importantes que pierden su gancho si no se conoce la saga. Tras un nuevo Hero 2 más directo, la tercera parte vuelve a sus raíces ofreciendo un mundo abierto, pero en este caso vamos más allá de Santa Destroy. En total son cinco zonas no conectadas, muy diferenciadas estéticamente, donde realizamos encargos secundarios, accedemos a batallas, encontraremos historias paralelas que se desarrollan como en una visual novel de los años 80 y participamos en multitud de minijuegos, pero son áreas que están tan desoladas, tan falta de vida, como la Santa Destroy del juego original. La estructura de cada capítulo nos obliga, antes de enfrentarnos al jefe final de turno, a participar en tres batallas desperdigadas por uno de los mundos. Aunque completemos el mínimo requerido, a veces no saldremos de ellas con el dinero suficiente que debamos pagar para enfrentarnos al jefe y para llenar la cartera, pues podremos participar en más combates accionales, acudir a las divisiones de defensa o, por supuesto, inscribirnos en minijuegos. Y estos minijuegos son tan estúpidos como variados, desde desatacar jetes que después podemos utilizar para guardar la partida, a defender en la costa de un ataque de cocotielos gigantes disparando con un tanque, pasando por cortar el césped, recoger basura, recolectar minerales y algunos más. No son un gran alarde de diseño de juego, claro, pero lo cierto es que pican a superar las puntuaciones en cada uno de los tres niveles de dificultad y, si están aquí, es por el mismo motivo por lo que existe en Nomor Hirupte, por la gracieta. Más allá de los minijuegos, hay otras actividades en forma de encargos y misiones secundarias a lo largo de los mundos abiertos y, por supuesto, que las surdos son su seña de identidad. Recoger escorpiones, destruir estatuas moais, repoblar de árboles en las cinco zonas y alcanzar cierto hito en el combate para poder comprarle camisetas muy chulas a los alienígenas. El combate de Nomor Hirupte nos ha sorprendido. Obviamente no esperáis un Bayonetta, ni un Devil McRae, ni nada similar en cuanto a lo que es la profundidad, pero sí que son batallas más divertidas, complejas y espectacularas que nunca. Por supuesto, en la mayoría de los jefes finales, pero también en los combates que tenemos que jugar antes y en algunas de las misiones de defensa más avanzadas. Esto se debe, por un lado, al diseño de los enemigos. Lo hay que se comerán nuestros tajos fácilmente y que solo nos harán preocuparnos de esquivar sus golpes, pero el abanico de adversarios es amplísimo. Lagarta humanoides que saltan y se hacen invisibles, robots que lanzan bombas y se escudan, alienígenas que llenan el escenario de bolas de energía y que se teletransportan, espadachinas que se mueven a la velocidad de la luz. Además, hay minicefes que cuentan con varias habilidades y que son bastante duros. El combate en general, aunque al principio sea muy fácil, poco a poco el juego va mezclando continuo los enemigos que aparecen en cada enfrentamiento y las cosas se ponen un tanto complicadas. Para hacer frente a reto, Travis cuenta con nuevos ases bajo su manga, su katana láser y su movimiento de lucha libre siguen siendo sus aliados principales y vuelve a tener el sistema de ruleta que nos puede otorgar distintos power up y una suerte de mecánica de furia. Pero a ello hay que sumar el death block, con el que podemos abalanzarnos sobre un enemigo, crear áreas de ralentización o de daño y lanzar a un adversario desprotegido. Son un puñado de habilidades extra que no revolucionan la fórmula, pero dan más profundidad a un sistema de combate satisfactorio y que se controla muy bien. Los elementos RPG sí funcionan peor. Desde el laboratorio Travis puede crear chips con los que equiparse para obtener habilidades estadísticas pasivas y acceder a una recreativa con lo que aumentar su vida u obtener unos pocos nuevos movimientos, entre otras cosas. En cuanto a los chips, como solo podemos equipar 3, no dan la personalización suficiente para afectar al gameplay de manera contundente a excepción de algunas combinaciones muy concretas. Y en cuanto a las mejoras, la verdad es que cuando terminamos nuestra partida, tras unas 12 horas sin ser demasiado completistas, las teníamos casi todas desbloqueadas, por lo que más que un modo de moldear a Travis se percibe como un sistema vacío que no sirve de mucho. Nuevo Hero 3 lleva su excentricidad también a lo visual. No hablamos solo de personajes con diseños alocados ni de escenarios que derrochan personalidad. Hablamos de que está constantemente jugando con el estilo artístico que se lo muestra en pantalla. Es muy original también en la banda sonora, hasta un punto que pocas veces se ve en un videojuego. Pero eso contrasta con lo técnico. Lo menos doloroso, pero sin que tal importancia, está en el detalle visual. Las texturas de los enemigos, de los personajes que no son principales y del entorno en general son muy pobres. Pero lo que realmente importa es el rendimiento. Movernos por el mundo es dramático. A la incontrolable moto, ya seña de identidad de la saga, se suma que la fluidez, la tasa de fotogramas por segundo, es muy baja. Eso no afecta demasiado al gameplay porque no hay nada que nos requiera una conducción precisa y rápida más allá de afectar a nuestro tiempo. Lo que sí afecta es el popping de texturas y objetos, que no impide ver a lo lejos ítems que son necesarios para la secundaria porque directamente no han cargado. Lo que sí afecta es que haya bugs que no han obligado a reiniciar el juego y que no han impedido probar un minijuego de carrera. Lo que sí afecta es que el sistema de colisiones con la moto es caótico y lo que sí afecta también son unos tiempos de carga que son larguísimos y constantes. Por suerte, lo más importante funciona perfectamente. Los combates son fluidos y en ningún momento no han dado problemas. Y por cierto, el juego está perfectamente traducido al español y el dobleje al inglés es muy destacable, sobre todo por parte del casting principal. En definitiva, No More Heroes 3 es un juego hecho por y para el fan. Su D51 se recrea en un título que derrocha creatividad, referencialidad, autoreferencialidad y un sentido del humor muy particular. Quien ya viniera de controlar a Trabi en anterior entrega, recibirá todo ello con los brazos abiertos. Quien venga de nuevo, pues se quedará estupefacto, aunque positiva o negativamente dependiendo del caso. Habrá quien encuentre imperdonables las caras técnicas, mientras que otros podrán obviarla, dejándose sumergir por completo en lo que si viniera de un japonés más reconocido llamaríamos una obra de auto. ¡Gracias! ¡Gracias!